Amigo, dime como le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Me siento tan solo Desesperado, sin su amor Amigo, dime como le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Me siento tan solo Desesperado, sin su amor Amigo, por favor dime algo Estoy triste, que siento que el amor no existe El amor es como un chiste Y cuando llega aquí, te sientes feliz Ahora pienso, que es mejor estar solo Que estar acompañado por un falso amor Aunque todavía siento amor Por ahí aquí dentro, de mi corazón Amigo, dime como le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Amigo, me siento tan solo Ella me decía, que nunca de mi se alejaría Y que por mi estaba, hasta la vida Era mi preferida Ella y yo pasábamos, momentos tan hermosos Momentos tan bellos, como recuerdo Todo eso, quiero regresar el tiempo Y tenerla otra vez entre mis brazos Pero ya todo ha pasado Baby, donde quiera que estés Te diré que, yo aquí te esperaré Paso extrañándote Te he llamado a tu teléfono Y tú no me has contestado Contéstame, baby Donde quiera que estés Te diré que, yo aquí te esperaré Paso extrañándote Te he llamado a tu teléfono Y tú no me has contestado Extraño, baby Por ti, me siento tan desesperado Amigo, dime como le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Me siento tan solo Desesperado, sin su amor Amigo, por favor dime algo Amigo, dime como le puedo hacer Para olvidarme de esa mujer Que me ha dejado, abandonado Me siento tan solo Desesperado, sin su amor Amigo, por favor dime algo Mosti Super J Tú sabes Niki Ma Na 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 Gracias por ver el video.